Luego de la victoria de la Selección Mexicana de Fútbol contra el equipo de Corea del Sur 2-1, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció al plantel de Juan Carlos Osorio su destacada participación en el Mundial de Rusia 2018, al asegurar que cuando los mexicanos estamos unidos, nada nos detiene. El mandatario mexicano escribió a través de su cuenta de Twitter. ¡Bravo, Selección Mexicana! ¡Qué nivel! Este Mundial haremos historia. Gracias por esta alegría. Sigamos demostrando que a los mexicanos, cuando estamos unidos, hasta que nada nos detiene. De esta forma, el primer mandatario se unió a los festejos por el segundo triunfo del tricolor en tierras mundialistas, que colocan al equipo azteca en octavos de final. Gracias por ver el mandatario. Gracias por ver el mandatario. Gracias.